El gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional de la Alcaldía de la Familia, Comunidad y Vida está celebrando junto a los artistas chinandeganos, esos artistas que promueven la cultura, el Día Mundial del Folclor, eso tan lindo que tenemos en nuestro municipio, donde tenemos artistas natos de chinandega. Está participando la Escuela Municipal de Música Camilo Zapata, con un repertorio de música nacional, así como también el ballet Stachi, que ya tiene 16 años de labor danzaria, como también está el ballet del prestigioso Colegio Mercantil de Occidente y también el homenaje que se le estamos haciendo a todos los docentes de danza folclórica a la profesora Judith, auxiliadora Judith Granera. Una gran sorpresa, ¿verdad?, como Academia de Danza del Colegio Mercantil de Occidente al recibir este reconocimiento por el cual hemos nosotros luchado. Invito a los jóvenes de que rescatemos nuestra cultura nicaragüense, que no apoyemos a los artistas extranjeros, sino que apoyemos a nuestros artistas de aquí. Ha sido un logro que el gobierno haga partícipe de tantos logros como es promover la cultura y el arte nicaragüense. Y creo que le ha dado el toque único para así promover todas las tradiciones.